La implicación que tiene Realizar una investigación con un enfoque mixto Permite abrir la discusión ¿Qué significa abrir la discusión? Tenemos esta comunidad académica Que realiza métodos cuantitativos Y esta otra comunidad académica Que realiza métodos cualitativos En el centro hay un problema Que es un problema social Porque toda investigación se basa en resolver problemas Si yo tengo dos comunidades académicas Apostándole al mismo problema Probablemente tenemos mejores respuestas Entonces la posibilidad de generar un diálogo Y la posibilidad de generar una respuesta Donde las ciencias en conjunto se unen para ello Pues creo que la sociedad Y en términos generales Vamos a tener mucho más éxito En resolver problemas tan acuciantes Como por ejemplo el tema de la pobreza El tema de la desigualdad El tema asociado a las enfermedades El tema de la vida de la gente Y las restricciones a las cuales se enfrentan cotidianamente Lo que podemos encontrar en los resultados Cuando se hace una investigación mixta Diferente a cuando se hace una investigación Por los métodos cual y quanti Yo creo que es la posibilidad otra vez del diálogo No vamos a decir que la investigación cuantitativa Este mal hecha por hacerse solamente cuantitativamente No vamos a decir que cualitativamente este mal hecho O no se debe hacer porque solamente sea cualitativo Sino que ahí vamos a juntar la experticia de las dos Un resultado, voy a matizarlo con un ejemplo Hay una autora que nos va a decir Sabina Icaid Que es una de las autoras más importantes En el tema de la medición de la pobreza Nos va a decir La pobreza es un fenómeno social Pero la importancia de la pobreza No es solo medirla Que para eso existen los métodos cuantitativos Y podemos desplegar herramientas Eficientes y suficientes Para una buena medición Sino que también hay que reducirla y comprenderla Muy bien Para reducirla y comprenderla Tenemos que entender a la gente en su vida Y como esas personas manifiestan la vida En términos de privaciones y de pobrezas Entonces, aparte de eso Yo no solamente tengo que comprender a estas personas Y medirla muy bien Sino que tengo que activar todo un sistema de política pública Para reducirla Cuando yo junto La medición La potencialidad de convertir Experiencias sociales En variables cuantitativas Le doy herramientas a la política pública Para que despliegue Una función en el territorio Que pueda Generar una reducción de la pobreza Pero sin antes Ir a visitar a la gente Para poder capturar la esencia De lo que quiero medir Y capturar esa esencia De lo que quiero medir Probablemente es a través de los métodos cualitativos Entonces, bajo esas dos perspectivas Decimos que un resultado Puede tener más integralidad De acuerdo a la pregunta Sí, más integralidad Cuando utilizamos métodos mixtos Y creo que podemos llegar a otras respuestas A otras respuestas que todavía Están en ciernes De empezarnos a dar Sobre los mismos problemas Los desafíos que tenemos En la investigación científica Para el enfoque mixto Es poder hacer conversar A las personas Que están en los dos paradigmas Y además Una de las cosas Que quiero anotar Es creer Que siendo Una persona O un investigador Que trabajo métodos cuantitativos Por el hecho de conversar con alguien Entonces ya tengo un enfoque mixto O al contrario Tengo un enfoque cualitativo Y por el hecho entonces De utilizar una base de datos Ya tengo un enfoque mixto Los enfoques mixtos Se dan Es en la posibilidad De combinar Combinar métodos Combinar herramientas Y combinar discusiones Y combinar resultados En esos enfoques mixtos Nos valemos de un lado Y de otro Para poder solucionar El mismo problema Entonces tenemos que entregar Un resultado conjunto No un resultado De lo que dio los cuanti Y un resultado De lo que dio los cuali Como estamos acostumbrados A ver En lo que Mal llamado Investigaciones mixtas En este caso Lo que queremos Hacer con la investigación mixta Es tratar de generar Un diálogo muy fuerte Y muy compartimentado Ahí está el reto Porque ninguno de los Probablemente Ninguno de los investigadores Va a ser fuerte En investigación cuali O en investigación cuanti Y una de las cosas Muy importantes Es aprender A triangular resultados La triangulación de resultados Nos lleva a focalizar Nuestro problema Con el uso De los métodos cuali Cuanti Pero en un solo resultado Hay un reto Hay unos retos También ya En función No de relaciones De los investigadores Sino en función De los instrumentos Que se van a venir a utilizar Un reto muy importante Todo el acceso A las tecnologías El acceso a las TIC Y los nuevos desarrollos Lo que estamos hablando Ahorita De inteligencia artificial De inteligencia de máquinas De nuevas formas De algoritmos De entender a la gente A través del procesamiento De computadoras La robótica Que nos permite También acercarse A la posibilidad De interactuar Con humanos Esas inteligencias Artificiales Van a ser Un desafío Muy grande Para los investigadores Squally Y para los investigadores Cuanti Porque ya en ellos Encontramos metodologías Que están integrando Los dos paradigmas Entonces tenemos que estar Avanzando En el conocimiento Estudiando cotidianamente Y entendiendo Las dos áreas Del conocimiento O los dos paradigmas Y los enfoques Una cosa Que no quiero dejar De decir Y es Hay que Bajar los orgullos El orgullo No nos está Permitiendo dialogar Y cuando no Cuando no dialogamos No vemos El problema Sino que queremos Ver nuestro problema Y ver el problema Es diferente A ver lo que Nosotros queremos ver Entonces Es una invitación Al diálogo Y a la posibilidad De mejorar En esa relación Cualitativa Y cuantitativa Y cuantitativa Y cuantitativa